Continuamos preparando la gran movilización sindical para el próximo 3 de noviembre en Madrid y hoy nos hemos desplazado hasta Córdoba para celebrar una asamblea con delegados y delegadas de esta provincia y situar la importancia de que las movilizaciones que estamos celebrando sean movilizaciones exitosas y que impulsen la negociación de los convenios colectivos tanto en el último trimestre de este año 2022 como en el año 2023. Los datos que estamos conociendo de subidas salariales medias en torno al 3% son todavía insuficientes para hacer frente al incremento de los precios, hacer frente a la inflación. Y la cerrazón de COE que hoy expresaba su presidente hablando de la imposibilidad de llegar a acuerdos generales en materia de negociación colectiva nos obligan a seguir persistiendo en la estrategia del salario o conflicto. Necesitamos criterios para que los sectores más débiles de la economía española, más precarizados donde los trabajadores y las trabajadoras tienen menos capacidad de presión a través de la movilización cuenten con una herramienta como es el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que sirva para mejorar sus salarios en este año y en los dos que están por venir. No es cierto que las propuestas sindicales sean propuestas inflacionistas. Nosotros lo que queremos son subidas razonables de los salarios y sobre todo compromisos de que cuando la inflación vaya cayendo se irán recuperando las tasas y el poder adquisitivo que ahora mismo están perdiendo millones de personas trabajadoras en nuestro país. COE no quiere entrar a este debate por las buenas y por tanto va a haber que reforzar la estrategia de la movilización, la estrategia del salario o el conflicto. Y hoy desde Córdoba vamos a empezar a nuestro activo sindical a que esté el 3 de noviembre en Madrid y la manifestación sea un éxito apodullente del sindicalismo español.